Despierta en mí, que es vivir Cada vez que está cerca de mí Quiero ver amanecer Con mis dedos sobre tu piel Sabes que quiero abrazarte Que no paro de amarte Que no puedo alejarme un segundo de ti Que no puedo mirarte Sin romperme en mil partes Que no puedo soñar una vida sin ti Acércate, arrastrame Que quiero sentir el deseo en tu piel Búscame y llévame Que quiero sentir la magia de esta noche en tu piel Siente en mí, que es vivir Cuando envuelvo mis brazos en ti Sabes que quiero ser Esta noche un esclavo en tu ser Sabes que quiero abrazarte Que no paro de amarte Que no puedo alejarme un segundo de ti Que no puedo mirarte Que no puedo mirarte Sin romperme en mil partes Que no puedo soñar una vida sin ti Acércate, arrastrame Que quiero sentir el deseo en tu piel Búscame y llévame Que quiero sentir la magia de esta noche en tu piel Sabes que quiero abrazarte Que no paro de amarte Que no puedo alejarme un segundo de ti Que no puedo mirarte Sin romperme en mil partes Que no puedo soñar una vida sin ti Acércate, arrastrame Que quiero sentir el deseo en tu piel Búscame y llévame Que quiero sentir la magia de esta noche en tu piel Que no puedo alejarme un próximo de la noche en tu piel ¡E93, de 땅 y llévame! La magia de esta noche en tu piel